Este humano es un idiota, a ver, toma, a ver, toma, idiota, a ver, lánzate, sí, oh, vámonos de aquí, toma, idiota, imbécil, toma, toma, idiota, ¿quieres dinero? Acércate, acércate, idiota, oye, ¿qué te sucede, idiota, no? No, nos caemos, cosquillitas, cosquillitas, para este humano, idiotita. Estoy muy pesado, me quiero ir, vamos, un pedo, idiota, muy bien, sí, ahí se va, Estúpido. Guau, vamos a ver a qué sabe esto, mmm, delicioso, oh, vamos a arrancar, tres, dos, uno, vamos, Guau, qué lindo diamante, eres mío. Sí, oh, 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 no, 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 no ¡Mata a este Among Us! ¡Hurray! ¡Mi turno! ¿Puedo? ¡Oh! ¡Puede! ¡Nani! ¡Oh! ¡Vamos, chicos! ¡Pueden hacerlo mejor! ¡Deténganse! ¡Vulcan, deténganse!